Por otro lado, tras una intensa búsqueda y conversar con varios entrenadores de nuestra zona, el Artepref ha hecho realidad uno de los deseos de Iñaki Anid cuando firmó su renovación, el de disponer de un segundo entrenador y de un delegado. La figura del delegado fue lo más fácil de encontrar con la llegada de Juan Luis hace unos meses y ahora el club ribereño ha confirmado la contratación de Javier Buján como el ayudante de Iñaki Anid en el banquillo. El que fuera jugador del Villa de Heranda durante varias temporadas y tras un año en Melilla, vuelve a su casa con muchas ganas de ayudar a Iñaki Anid.